Oh oh, oh oh, oh oh Dale, mo' cala Ok, ok, ok Eso es, eso es lo Y de mono va a comer, eso es lo Madonier Eso es, eso es lo Vamos a ver Eso es, eso es lo Eso es, eso es lo Y de mono va a comer, eso es lo Madonier Eso es, eso es lo Vamos a ver Eso es, eso es lo Y de mono va a comer, eso es lo A ver por el mundo va a comer, eso es lo Bebé, eso es, eso es lo Y de mono va a comer, eso es lo De la niña, pero de nuevo va a comer, eso es lo Y de mono va a comer, eso es lo Oh, vale, ya, 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 ya Amabe Jesuelo. Amado ye. Jesuelo, Jesuelo. Amabe Jesuelo, Jesuelo. Guapa salomebruno. Guapo y piarupe guapa lo. Bue! Jesuelo, Jesuelo. Chidududu de toyeron. Jesuelo, Jesuelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!